Hoy está la noche tranquila. Pareciera que ya termina el tema de la lluvia. Hoy por momentos salía el sol. En el campo puedo hablar con Dios. Puedo preguntarle cosas. Y hoy lo he visto a Dios preocupado por tanta gente que se preocupa. Parece una redundancia, pero mucha gente en el mundo hoy no descansa. Aun cuando va a dormir, la mente vuela millones de pensamientos. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a pasar? Esta noche voy a pedirte algo. Deja de pensar tanto en eso que no te deja dormir. Hay algo que no entiendes, que estar triste y estar preocupado es una pérdida de tiempo. Déjalo en las manos de Dios. Ten fe. Yo te aseguro, como Jesús le dijo a alguien en la palabra, Si creyeres, verás la gloria de Dios. Aún en medio de tu enfermedad, en medio de esa crisis que estás viviendo. Sé que muchos necesitan un milagro. Yo te voy a decir algo. No hay nada, escúchalo bien, no hay nada que en las manos de Dios no pueda ser sanado. Claro, siempre está la voluntad, la última palabra de Dios. No hay lugar más hermoso hoy para que puedas estar. Descansa en la gracia de Dios. Descansa. Entrégate, duerme tranquilo, tranquila. Cierra tus ojos. Deposita tu cabeza en la almohada. Y descansa en Dios. Cómo me gustaría susurrarte al oído. Él tiene el control del día de mañana. No te preocupes. Descansa en Él. ¿Quién dice que mañana ya comiencen a ocurrir cosas tremendas? Yo siento en mi espíritu que que Dios está a punto de hacer cosas grandes contigo. Los minutos, los segundos que vas a vivir el resto de tu vida si descansas en Dios será lo más hermoso que te haya ocurrido en tu vida. descansa en la presencia en la presencia de Dios. Yo te invito hoy a orar juntos. Hoy es el día que debemos descansar y decirle, querido Dios, yo descanso en ti hoy. Querido Dios, toma mi mano. Quiero hoy apoyar mi cabeza en la almohada y estar en paz. Quiero que la paz tuya llene todo este lugar donde me encuentro. te pido que me des mucho más fe de la que tengo y que el día de mañana sea el más hermoso, el más maravilloso que jamás he vivido. Oro en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Si quieres estar alimentado por la palabra de Dios, prepárate cada día para para disfrutar de cada video aquí en el canal Amigo de Dios. Suscríbete e invita a otros. Cada día seremos más. Amén. 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 Amén.